Compañeras, compañeros, comunidad en general, queremos informar que en el día de hoy la Cámara de Apelaciones de Trelew ha dado lugar al amparo por omisión que presentamos desde la TECH y ha intimado al Ministerio de Educación, al Ejecutivo Provincial, a convocar a paritarias salariales en un plazo máximo de 5 días hábiles. Como recordarán, ya desde el 20 de marzo la TECH ha reclamado la apertura de paritarias salariales, la Secretaría de Trabajo incumplió su obligación legal, la obligación que establece la Ley 1039 y por esa causa presentamos ante la Cámara de Apelaciones un amparo por omisión. El amparo fue admitido y hoy recibimos la noticia de que no solo fue admitido, sino que además se aceptaron los argumentos que planteamos y se intima al Ejecutivo Provincial a convocar a paritarias. Mañana 10 de mayo se va a realizar el Plenario Provincial de Delegadas y Delegados convocado por el Congreso. En ese plenario se van a debatir las acciones para que esta apertura de paritarias nos dé la posibilidad de romper el techo salarial y de conquistar el salario que necesitamos las y los docentes de la provincia de Chubut.